Subiría al cielo a ver si un ángel Me señala el rumbo a su alma Y también iré a buscar bajo los mares Los tesoros que ganará para mí esa mirada Todo eso y mucho más Yo por él haría un mapa en mi piel Donde mi cuerpo fuera ese lugar Que él llama hogar Yo por él daría esa la eternidad Verán así no he podido encontrar Que le dé que ahí está junto a él Y después iré a buscar entre las flores Los perfumes que lograrán Y bregarme en su almohada Todo eso y mucho más Yo por él haría un mapa en mi piel Donde mi cuerpo fuera ese lugar Que él llama hogar Y yo por él daría esa la eternidad Verán así no he podido encontrar Que tendrá que engajar junto a él Es Natalia Sutil Una de las participantes favoritas para llegar a la gran final mañana Recuerden votar por ella Ahí está el código QR que está apareciendo en pantalla El hashtag es Quiero Cantar Finalistas Estamos leyendo sus mensajes Ya viene Natalia Sutil que se siente agotada por la competencia Lo ha dado al todo, al 100% Muy talentosa ella Vámonos rápido con la crítica ¿Cómo te sientes? Muy bien, bien, sí Todo bien, gracias ¿Satisfecha? Sí, estoy nerviosa Pero creo que esta semana estamos todos así nerviosos Escuchemos a la maestra Rocio Vangel Te ves bella Lo preparaste hermoso el número Al principio no sé si fueron nervios No sé qué pasó Pero sonaba muy plana la canción A la mitad de la canción Cuando ya subes La mejoraste muchísimo Muchas gracias Pero sí, al principio Todos estábamos así de Yo no escuchaba tanto por el ventilador No sabía que era así Entonces estaba como Que no me equivoque, por favor Maestro Romano La verdad me gustó Pues sí me gustó Bueno, me gusta Natalia Tienes un instrumento muy bello Y le puedes sacar todavía mucho más provecho Creo que al escoger un número así En donde lo único que tienes es Son las escaleras Estás tú de perfil Todos nos fijamos mucho más en tus expresiones Y hay muchos distractores ahí Que los hemos platicado a lo largo de la temporada Las vocales De pronto dijiste una I Que sonaba Una OE Que sonaba como ahí Y tenía el posicionamiento de ahí Y todo esto de las manos Imagínate tu cara Que eres aparte muy bella Se ve opacada por todo esto Entonces en vez de estar escuchando la canción En vez de estar escuchando la interpretación La afinación y todo lo bello que está pasando Estamos como vibrando con tu ansiedad Entonces eso para mí restó muchísimo Es marcar el tiempo No es ansiedad Ahora se vió a lobos Te escucho A mí me pasó exactamente lo contrario Te disfruté Amé el emplazamiento de las cámaras Amé cómo interpretaste Me fascinó cómo tenías el micrófono El pelo El vestuario Y si es verdad En la segunda parte Lo subiste muchísimo Lo cual quedó muy bien Porque así la canción tuvo un clímax Gracias Quiero decirte en verdad Que yo creo que sí Mañana te vamos a ver por aquí Mi querida Natalia Muchas gracias Así que vete preparando Porque la verdad es que Sí amo como tú Haces tus storyboards Para que las cosas salgan Como tú las imaginaste Ahí está el código QR Que aparece en pantalla Vemos la participación de Natalia Sutil Escuchamos la crítica Al profesor Romano Rocío Banquels Y también de Horacio Biálogos Pero nos faltaba la de Pato Borgetti Te escuchamos Pato Ok Nati Estoy de acuerdo con Romano Este tema distrae un poco De repente que lo hagas Pero tienes como esa muletilla Estás muy acostumbrada Lo has hecho toda la temporada Se ve que es algo que traes Y te sale natural Es muy difícil quitar esas cosas Pero normalmente en otro contexto Quizás no importa tanto Pero aquí tienes razón Que estaban tan cerrados contigo Que tapabas un poco tu cara Y distrae En cuanto a lo vocal Estoy de acuerdo con la maestra La primera mitad Como que no amarraste No sé si nos escuchaste O nos viste Porque de repente hiciste ¡Pum! Intenté ir creciendo la canción Lo lograste Lo lograste Mejoraste muchísimo La segunda mitad de la canción Empecemos con las calificaciones Pato Ya que dice tu crítica ¿Qué calificación le pones? Ocho Gracias Maestra Banquels Ocho Gracias Horacio Villalobos Ocho Cerramos con el profesor Romano Ocho Por favor levanten el nivel Mañana muchachos Por favor ¡Ay qué nervio! Ahí está el código QR Ahí está apareciendo en pantalla Vamos a ver cuál es la calificación Total son 32 puntos Natalia Espectacular Me siento bien Me siento muy cansada Pero al mismo tiempo Me siento muy agradecida Es parte de todo reality El cansancio Creo que la fortaleza de todos Es las ganas de vencer Cristal ¡Ay Dios! Cristal es muy chistosa Nunca la vi de malas Aunque me imagino que de malas Le voy a poner muy de malas Sol Ya vi que Sol es una guerrera Su nombre combina muchísimo con ella Somos mujeres Y las mujeres somos muy fuertes Y empoderadas Obviamente tenemos nuestras debilidades Pero no las conozco de todas Y Gabo Su fortaleza igual es esta Es las ganas y el hambre Que tenemos de estar aquí La debilidad de Gabo Dejar llevarse por los comentarios Y sacar de esta manera Estaba haciendo mucho berrinche Estaba reclamando de todo Yo le decía Ya entiendo que es parte de ti El día de mañana me van a ver muy nerviosa Justo porque es una canción Que no la conozco Voy a estar un poquito más Pero voy a intentar dar mi mejor Como pude hacer las demás presentaciones Yo por él daría sal la eternidad Y que gane el mejor Que la verdad cualquier uno de mis amigos Que gane yo voy a estar muy feliz Gracias por ver el video